Para que recortar aquellos tiempos Cuando tu fuiste mía y yo fui tuyo Si aquel amor lo destrozó tu orgullo Ya para qué decir que nos quisimos Si el tiempo que se va no vuelve nunca Hablar de nuestro amor son cosas muertas Es hablar de un ayer que ya no existe Por el bien de los dos no conversemos Haz de cuenta que no nos conocimos Digámonos adiós y sin reproches No hablemos del pasado ni de amor Si buscas mi perdón aquí no tienes Y te juro que no guardo rencor Si buscas mi perdón aquí no tienes Y te juro que no guardo rencor Para que recortar aquellos tiempos Cuando tu fuiste mía y yo fui tuyo Si aquel amor lo destrozó tu orgullo Ya para qué decir que nos quisimos Si el tiempo que se va no vuelve nunca Hablar de nuestro amor son cosas muertas Es hablar de un ayer que ya no existen Por el bien de los dos no conversemos Haz de cuenta que no nos conocimos Digámonos adiós y sin reproches No hablemos del pasado ni de amor Si buscas mi perdón aquí no tienes Y te juro que no guardo rencor Si buscas mi perdón aquí no tienes Y te juro que no guardo rencor Y te juro que no tienes